Y hoy hemos aprobado el Plan de Acción por la Democracia, que el Partido Popular estará a favor, como estuvo en Europa, de una democracia limpia y de transparencia en los medios de comunicación. Porque, lamentablemente, los bulos, el ruido y las mentiras de algunos, el ruido, las mentiras y los fakes, las fake news que algunos seudomedios de comunicación propagan, ustedes, el Partido Popular, son financiadores y, lamentablemente, beneficiarios. Gracias.